Sobran motivos para cantar el corrido Aquí les digo, para mis amigos yo soy el lupío Escuchen muy bien todo lo que les digo Desde chavalo me gustó el desmadre, siempre fui aguerrido De carácter serio pero buen amigo No le busquen que también soy agresivo Me fumo un gallo y recuerdo de todo lo que he pasado Cosas buenas y otras que ya he superado Aquí sobran huevos y sigo avanzando Bien tranquilo a mí me miran trabajando Con la plebada saben que estoy al llavazo Y aquí ando firme ya saben que no me rajo De repente se antoja una pisteada Que suenen corridos se amerita desvelada Y a mi lado la plebada me acompaña Y así suena el Drutis Puro JM Music Plebes A mis carnales mis respetos pa' los viejos bien lo saben Toda la familia se encuentra al tirante Un abrazo a mis hermanas y a mis padres Seguimos firmes pa' delante A esta vida hay que adorarle Y mi princesa yo siempre voy a adorarte Te extraño mucho pronto voy a visitarte Me fumo un gallo y recuerdo de todo lo que he pasado Cosas buenas y otras que ya he superado Aquí sobran huevos y sigo avanzando Bien tranquilo a mí me miran trabajando Con la plebada saben que estoy al llavazo Y aquí ando firme ya saben que no me rajo De repente se antoja una pisteada Que suenen corridos se amerita desvelada Y a mi lado la plebada me acompaña Y a mi lado la plebada me acompaña Y a mi lado la plebada me acompaña Y a mi lado la plebada me acompaña